Hola amigos de Prensita, mi nombre es Grecia Castillo y hoy me encuentro en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el desplazamiento forzado. Me encuentro con mis amigos Jackie y Franklin de ACNUR. Y también nos acompaña nuestra amiga Tintino. Estamos muy contentos de que estés aquí Grecia. Tintino es una guerrera que vivía en un mundo lleno de colores llamado Diversinglis, pero ella tuvo que desplazarse y salir de su hogar. Como ya les había contado anteriormente, vamos a hablar sobre el desplazamiento forzado. Pero primero, cuéntenos, ¿qué se conmemora el 20 de junio? Te contamos Grecia, el 20 de junio conmemoramos el Día Mundial del Refugiado. Esta es una conmemoración que se hace en todo el mundo para recordar la valentía de las personas que tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas. Como ves, ahora este día todos estamos usando el listón conmemorativo que nos ponemos también el 20 de junio, que también alrededor de todo el mundo nos unimos para conmemorar este día. La primera duda que yo tengo es, ¿qué es el desplazamiento forzado? El desplazamiento forzado, Grecia y amigas de Prensita, es cuando una persona, como Tintino, por ejemplo, se ve forzada a huir de su hogar para salvar su vida. Es decir, porque hay un peligro y la persona siente que su vida está en riesgo. Entonces va hacia un nuevo país o a una nueva comunidad dentro de su mismo país para protegerse, para buscar esa protección y ponerse a salvo. ¿Y cuáles son los peligros que hacen que la gente tenga que huir de su hogar? Gracias, Grecia. Una persona puede verse forzada a huir de su hogar porque en su país o en la zona donde vive hay guerra o conflictos o porque esta persona está siendo perseguida y siente que su vida está en riesgo. ¿Y qué es lo más difícil de que una persona esté desplazada, esté en condiciones de desplazada? Bueno, Grecia, esta es una situación muy dura para todas las personas que se ven forzadas a huir de sus hogares, especialmente para los niños y para las niñas. Por ejemplo, en el caso de Tintino, que tuvo que dejar a sus amigos, su escuela, su comunidad, los padres de familia también dejan su trabajo. Entonces es una situación que estás lejos de tu hogar, que has vivido una situación de conflicto, de guerra, como ya te explicaba antes Franklin. Y bueno, esto representa también un reto para el lugar al que llegas. Debes también adaptarte, debes conocer nuevas personas, pero eso también nos admira de que los niños, las familias son muy resilientes y tienen esa fuerza también para poder adaptarse a este nuevo lugar. Sabemos que todos los niños y niñas tenemos derecho, pero ¿cuáles son primordiales cuando un niño o una niña se encuentra desplazada? Los derechos de las niñas y los niños desplazados son exactamente los mismos derechos que tiene cualquier niño o cualquier niña. Sin embargo, tienen derecho a una atención especializada para su condición de desplazamiento forzado, tienen derecho a la educación, tienen derecho a que se les proteja, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la salud y como te decía anteriormente, las personas refugiadas y los niños refugiados tienen mucho talento y cuando llegan a una comunidad quieren contribuir y quieren ser parte de estas nuevas comunidades. Y si una persona necesita apoyo, ¿cómo podemos contactar a ACNUR? Las personas que lo necesiten pueden contactar a ACNUR para recibir información sobre acceso a derechos y servicios, atención psicológica, asesoría legal, ayuda humanitaria, a través de nuestros canales de atención. ¿Qué nos va a contar Jacqueline? Las personas que lo necesiten pueden contactar a ACNUR a la línea de atención gratuita 800-7096. También pueden buscarnos en Facebook como ACNUR El Salvador. Cuéntenme, veo que ahí hay una carpa. ¿Y para qué sirve esa carpa? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Fíjate que este tipo de carpas lo instalamos, por ejemplo, cuando las personas pierden su hogar. Recientemente, este año, por ejemplo, en marzo, hubo una serie de sismos que afectó específicamente a la zona de Aguachapán. Entonces, muchas personas perdieron su casa y la respuesta humanitaria de ACNUR incluye apoyar junto a otras organizaciones para que estas personas no duerman bajo la intemperie y tengan un lugar donde no se mojen, donde no les afecte el sol, mientras retoman su vida. ¿Y se puede entrar? Sí, adelante, vamos. Y como te decía, es parte de la respuesta humanitaria que ACNUR da, junto con otras organizaciones de Naciones Unidas, por ejemplo, y también instituciones del Estado. Entiendo. Hasta aquí ha terminado el video de hoy, pero muchas gracias a ustedes y a Tintino por haberme recibido. Adiós. 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 ¡Gracias!